... Pedro Pierluisi. Buenas tardes a ambos. Encantado. Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar con el comisionado residente. ¿Qué implica la aprobación de esta medida y cuándo se comenzaría a aplicar aquí en Puerto Rico? Bueno, la comisión de asignaciones le dio una directriz en el proyecto que aprobó a la oficina del control de drogas, del SAR contra la droga, de que en el término de 180 días, desde que este proyecto de asignaciones se convierta en ley, tiene que publicar esa estrategia y que tiene que ser similar, muy similar, a la que hay con la frontera de México y la que hay para la frontera con Canadá. O sea, es un gran logro porque lo que hemos estado haciendo el gobernador y yo desde hace años es pidiendo primero una estrategia general para la lucha contra el narcotráfico aquí en el Caribe, incluyendo Puerto Rico y las Islas Vírgenes, y por otro lado reclamando que nos asignen más recursos. Entonces, Fortunio, ¿esta estrategia sería similar o estaríamos por debajo a la implantada, por ejemplo, en la frontera con México? No, lo que estamos buscando es exactamente lo mismo que ocurre tanto con México como con Canadá, como acaba de decir el comisionado residente. Y hoy, a ese paso que acaba de dar el Congreso, se unen ocho gobernadores de toda la nación que hoy estamos firmando una carta al presidente Barack Obama exigiéndole que establezca esta iniciativa de la frontera del Caribe y mañana, a las nueve de la mañana, tanto el comisionado residente como yo estaremos testificando en vista pública precisamente para ese mismo tema. O sea, que estamos llevando la presión que hemos estado llevando por los pasados tres años al Congreso de los Estados Unidos también. Bueno, a partir de este momento, a corto o a largo plazo, ¿cuándo se vería un descenso en la actividad de trasiego de narcóticos aquí en Puerto Rico? Bueno, mira, Ramón Enrique, no podemos esperar estrictamente a que el gobierno federal haga su trabajo, aunque estamos exigiendo que nos traten igual que a los ciudadanos americanos en los 50 estados en cuanto a la protección de nuestra vida. Estamos haciendo una serie de cosas. Ustedes han estado dando, por ejemplo, varias noticias que tienen que ver... Por ejemplo, ahorita dieron una noticia muy desafortunada, por supuesto, donde hablaban de una persona que hubo un robo domiciliario y que llegó personal del Task Force del FBI. Correcto. Eso es un acuerdo que hemos hecho para que precisamente aquellos que están cometiendo crímenes violentos con armas ilegales lo vamos a estar llevando ante un juez federal para que entiendan eso. Y es sin derecho a la fianza en la mayoría de los casos. O sea, que estamos asegurando que aquel que crea que se pueda poder escapar, estamos trabajando en las agencias federales y estatales para garantizar que el que la haga, la pague. Igual que el que mencionaron ahorita, Ricky el Diablo, precisamente la razón que ha estado viéndose el caso en el lado federal es parte de este acuerdo de colaboración estrecha entre las agencias federales y estatales. Pero necesitamos todavía mucho más. Bueno, muchas gracias, señor gobernador Luis Fortuño y el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, por estar con nosotros vía satélite desde Washington. Ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, ya. Gracias. 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 Gracias.